En esta nueva experiencia, de ir a este primer mundial de pista, pues es algo grande. Pienso que pues también es igual como participó a la que fui al mundial de ruta, porque pues es otra nueva experiencia más, pero pues a la vez también es de mucho aprendizaje y de conocer a las demás competidoras en la pista. Ya las conocimos en la ruta y ahora vamos a tener la oportunidad de conocerlas en la pista, entonces es una gran oportunidad y bueno, esperar que se den los resultados. ¿Cómo te sientes en este proceso siendo prácticamente la gran dama del paracycle en Colombia? Pues bueno, creo que pues es chévere, inicialmente pues porque inicié en este deporte, lo inicié con Javi, pero pues creo que pues tengo un poco más de ventajas sobre ella, pero creo que pues al igual juntas y muchas damas más que se empiecen a integrarla al ciclismo paralímpico, van a hacer que este proceso siga y pues obviamente van a venir detrás mío, entonces es algo muy bueno que se va a venir ahora. ¿Cómo crees que puede presentarse la experiencia en el velódromo con las mejores del mundo? Pues bueno, creo que es una experiencia grande, creo que de ahí yo creo que voy a traer muchas enseñanzas, aprendizajes, es bueno conocer otros velódromos, es bueno conocer otras culturas y pues bueno, creo que esta va a ser una gran experiencia y pues bueno, Dios quiera todo, todo salga súper. ¿Mundial es mundial pero estamos en año olímpico, piensas mucho en Río? Yo creo que sí, pero pues el mundial, como lo ha dicho, mundial es mundial y creo que sería algo muy chévere poder ser una campeona mundial y traer la camiseta de arco iris, entonces pues creo que la primera meta sería este mundial y luego yo pensaría en los olímpicos, creo que después de este mundial vienen muchas experiencias más que las olimpiadas y pues espero que esta experiencia me sirva mucho para las olimpiadas que vienen. ¿Mensaje para el país y para todas esas damas que te ven como un gran ejemplo a seguir? Pues bueno, creo que cuando uno sueña, sueña con ser ganador, sueña con ser una persona que siga para adelante, lo cumple, si uno tiene esas metas puestas en la mente las puede cumplir y pienso que también la discapacidad solamente es mental, la discapacidad siempre la vamos a tener en la mente, inclusive en convencional decía, el dolor no es físico, el dolor es mental y ahora lo sigo diciendo porque es así. Y es una frase que es corta pero con mucho aprendizaje y creo que eso lo deberíamos llevar todos los colombianos. Gracias Cari, mil éxitos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.